buenas gente que tal como estáis aquí me tenéis en otro vídeo blog veraniego estoy conduciendo como estáis viendo tranquilos no estoy manejando el teléfono desde aquí quiero agradecer a manu que siempre estáis pendiente por telegram mano un saludo resulta que manu me recomendó hace poco una base magnética con pinza que tiene un tornillo para fijar la pinza una vez que la pillas en las salidas del aire del coche la rejilla de donde sale el aire y esa pinza tiene una base magnética redonda yo nunca he tenido bases magnéticas para el teléfono y también me recomiendo una funda de esta que tiene un circulito metálico para para las bases magnéticas pues para pegar el teléfono en de forma magnética y esto es mucho más cómodo que esas típicas pinzas que tú pones en la rejilla del coche a presión no estas pinzas que tienes que abrirla luego cerrar móvil aprieta así que con esto simplemente tiene que hacer pan lo pegas el imán muy fuerte y no se mueve y veis que la imagen a pesar que voy por una carretera local que hay muchos baches la imagen apenas se mueve evidentemente cuando pise un bache gordo la imagen pues algo saltará así que esto es muy cómodo porque puedes poner el móvil en horizontal como yo tengo ahora mismo puede poner el móvil en vertical ok y como la tiene una rótula con una tuerca de depresión para cuando tú pongas cuando tú pongas la posición indicada aprietan la rosca de la rótula y ya no se mueve ya es maravilloso y también hoy haciendo limpieza hoy es domingo por la tarde domingo día 4 y era un domingo la tarde fue los coches de hecho bueno hoy es domingo por la tarde haciéndolo empieza ordenando mis viejos cajones me encontré mi viejo micrófono en la balear rode smart la plus que ni recordaba que lo tenía y entonces que lo que he hecho como tengo el adaptador usb-c a mini jack 3.5 del iphone original el micrófono en la balear lo he conectado al adaptador que va conectado al iphone por usb-c y me estoy recogiendo el audio por el micro de corbata el rode smart la plus que lo tengo hace muchos años no sé por qué estoy gritando tanto si lo tengo que puesto en el cinturón a la altura del pecho entonces por eso seguramente me escucharé un poquito mejor escuchar el sonido de viento sí por qué porque es lo que voy por lo que os voy a contar a continuación se me ha roto el aire acondicionado del coche que se basa en el título del vídeo llevo del viernes pasado de jueves quizás jueves pasado estamos a domingo por la tarde con el aire averiado pero que me pasó lo siguiente bueno este coche no tiene aire tiene climatizador que ya sabéis que es más moderno que el aire acondicionado pues el jueves cuando venía de hacer la compra eche el aire que me hizo clic hace un clic cuando ha echado en el botón 5 del aire clic y no funcionaba total que fui a llevar la compra la descargue sudando el coche ardiendo 40 grados aquí y digo voy a llevar el coche al taller a ver qué pasa como hace un clic a ver si es de un botón de encendido que no funciona o lo que sea porque no se encienden los ventiladores y clic no se encienden los ventiladores es decir no se enciende la bomba que hace andar todo lo mismo para el aire acondicionado lo mismo pero luego para el invierno para la calefacción no no tengo nada no tengo bomba pues no tengo nada y cuando voy a descargar la compra y voy al camino al taller de pronto funciona de hostia yo mientras tanto iba cerrando desconectando el aire volviéndolo a conectar echando la posición de arriba la posición de frente la posición de dual de mono la posición de tal y cual iba tocando botones y en una de estas que estaba tocando volvió a funcionar digo bueno pues ya no voy ya funciona al día siguiente al viernes al día siguiente al viernes pues empezó funcionando pero luego por la tarde ya no volvía a funcionar y ya pues ahora los talleres cierran muy temprano y algunos no abren por las tardes los jueves y viernes no abren por por las tardes sólo por la mañana ahora en verano así que el viernes me quedé sin sin poder mirar el coche sábado ya no abren en verano los talleres aquí y hoy domingo pues nada me lo tengo que comer todo por eso llevo las dos ventanas abiertas para que me entre un poco son las 7 y cuarto de la tarde marca arreglado al coche y hace una flama todavía del copón ok así que llevo las dos ventanillas abiertas vaya a escuchar ruido ambiente pero bueno es natural no el ruido de la vida y pues para que me entre aire por un lado pensado que por otro sino aquí aquí no se podría parar pero no obstante como llevo un micrófono de corbata aquí debajo justamente aquí en enchufado con la pinza aquí al cinturón pues yo creo que se me escuchará mi voz por encima de ruido del aire de las ventanillas también quería comentar otra cosa resulta que los dos últimos vídeos que he subido uno a samuel jovia hablando del micrófono y otro mi canal secundario de fernández los he grabado en 4k hdr 25 frames formato pal 25 frames hdr el iphone 15 tiene un perfil que es hdr hlg que según me ha dicho manu que es el que sabe que entiende hlg hdr eso es lo máximo la caña de españa y yo como soy nuevo en estas líneas en estas cositas he cometido un error que errores cometido a la hora de editar yo suelo editar en davinci resolve el gratuito y entonces no le he dicho a davinci en el perfil cromático ese como sea no le he dicho a davinci que la fuente del vídeo original es hdr hlg lo he puesto que es sdr 709 que es el perfil normal no de una grabación de vídeo estándar y claro me han salido los dos vídeos estos como quemados todo quemado que más quemado el fondo quemado y mi piel como un filtro como si estuviera que más yo no lo sabía hasta que más no me ha dicho es que lo has hecho mal lo está haciendo mal no sabe pero bueno yo todos los consejos que me da mano los tomo siempre al pide de letra así que como yo estaba acostumbrado yo estaba acostumbrado a bueno editar vídeo que de linux los vídeos de linux son simplemente grabar la pantalla el escritorio de linux para un tutorial para lo que sea y luego lo pongo en davinci el formato sdr 609 porque ahí no hay 4k ni hay hdr y nada sólo captura capturar el escritorio así que ahora este vídeo que ya lo tengo presente este vídeo que estoy ahora mismo grabando pues lo que haré será a la hora de meterlo en davinci 4k 25 frames eligiendo ese perfil evidentemente de 4k y 25 frames en la opción esa de del tema de sdr sdr lo pondré como fuente hdr hlg y luego a la hora de exportar si se exporta a rack 709 que es el estándar para todos los dispositivos porque habrá mucha gente que su dispositivo no reproduzca bien el hdr el alto rango dinámico este como se llame y ese es el secreto me ha dicho mano lo pones fuente hdr en davinci y luego la salida el archivo que te escupa que te suelte si va en rack 709 pero si tú has puesto en el inicio si te ha puesto en la fuente rack 709 también davinci no sabe que tú ha grabado ese vídeo con el iphone hdr hlg así que tienes que elegir en davinci hdr hlg como fuente ya la salida si elijas rack 709 pues nada mano muchas gracias lo probaré con este vídeo a ver qué tal y a ver qué tal porque como voy por una carretera muy sinuosa hay continuos cambios de luz de da el sol no da el sol estoy grabando con la aplicación con la aplicación de final cat cámara 4k 25 frames perfil hdr hlg y todos los todo el tema de enfoque de balance de blancos todo lo he dejado en automático no ha tocado nada a ver qué tal se desenvuelve esta aplicación en modo automático y qué tal me me deja él los colores los colores y no me sale quemado cuando vaya a una curva y me ponga de repente el sol cuando me meta en una sombra etcétera que bueno yo de toda manera mi vídeo para el tipo de vídeos que hago tampoco es que yo necesite una calidad y tope 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 pero como manuel le gustan las cosas bien hechas pues entonces mano me ha dicho dónde va cortejero así que nada más gracias un saludo y bueno y yo puedes aguantar aguantar hasta mañana y esperemos que no sea nada grave que no sea cosa de bomba de los ventiladores sino que sea simplemente un botón cico que no se activa o que sea algo mínimo porque si no como me pegue otro palo ahora el coche nos vamos a quedar nos vamos a quedar bueno que vamos a necesitar 8 canales con parnes para poder pagar el coche